José TTV, Nolita Productions, presenta Ay mi madre, no es para nadie En los martes bariguayo Este martes 20 de agosto La super estrella Moza la vara desde el lado En vivo, sigue rotando Moza la vara en Nueva York En vivo, este martes 20 de agosto En Sara y Pimienta La música se la pone Dj Menor, el mejor Dj Edward Animación, aguelito, los dueños del circo Ay duelo, papi, salte en el medio Este martes 20 de agosto En Sara y Pimienta Moza la vara Junto a la Jenny Este martes 20 de agosto No es para nadie Ayúdelo, papi